Aprende a controlar tus poderes, descubre tus habilidades y demuestra lo que puedes llegar a hacer. Desafío Ben 10 en Escuela de Héroes, lunes 5 de la tarde, solo por Cartoon Network. También puedes disfrutar de más episodios en nuestro canal de YouTube. Se recomienda la supervisión de un adulto. Gracias por ver el video.